Vamos a arrancar, vamos a arrancar con 6 huevos tengo acá. Muy fácil la receta. Recordá que si no tenés balanza, recordá que por cada huevo vas a usar una cucharada no colmada de azúcar. Así que vamos a arrancar a batir un poco y vamos a incorporar azúcar. Vamos a espumar. Yo siempre recomiendo acá que los huevos estén fuera de la heladera, que estén a temperatura ambiente y comenzamos a espumar. Una vez que espuma, vamos a incorporar azúcar. Mirá, azúcar. ¿Cuánto de azúcar? 6 cucharadas. Si teníamos 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar. ¿Y en gramos si tenemos balanza? 60 gramos. Hermoso. 60 gramos, nada más, nada menos que 60 gramos. Te quedaste ahí con 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar, hicimos un batido a blanco bien cremoso que te dije que podías escribir. Acá no te cuelgues mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todo este batido capturó aire. ¿Y qué va a pasar? Se va a bajar. Y eso no queremos. Y yo te dije que lo voy a hacer de almidón, de maíz y de qué? De cacao. ¿Cómo vas a repartir ahí? Vas a poner 30 gramos de almidón y 30 gramos de cacao amargo. Lo voy a mezclar. Mirá, está todo pesado, ¿no, Ine? Gracias, gracias, Ine. Ine, hoy me ayudó con la receta, una genia, muchas gracias. Ahí la tengo a Ine ayudándome como siempre. Vamos a mezclar acá y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tamizar. ¿Por qué? Porque el cacao amargo es astringente y te vas a encontrar con unas pelotitas dando vuelta, que no son pelotitas que a ver si está mal. No, son otra cosa. Y no quedan como grumos, adentro y no quedan. Y encima hay de cacao. Y puede mordés y está seco, no se hidrató y es malísimo. Es como un lunar bastante... Claro, ¿y qué va a aparecer? Van a aparecer como agujeros en el pionono. Totalmente. Así que, mirá, vamos a pasar por un tamiz. Bien, mirá, ahora te voy mostrando. Mirá cómo quedan estas pelotitas. Estas no las descartes. ¿Por qué? Porque son parte de la receta. Lo que vas a hacer, vas a agarrar una cuchara y vas a pasar con el lomo la cuchara y vas a pasar todo. Porque no es desperdicio. Lo bueno de esto es que vemos que hubiera pasado si no lo hubiéramos tamizado. Exactamente. Hubiera quedado todo ahí. Exactamente. Todos esos grumos ahí. Mirá, vamos a pasar todo, que no quede nada. Mirá, muy bien. Y ahora, con movimientos envolventes, desde el centro hacia afuera, vamos a mezclar bien esto. Y acá no te pases de vuelta. Apenas vea que ya no tiene más vestigios de cacao y almidón, vamos a pasar una placa. Vamos a pasar una placa. Que una placa, que yo la tengo a la placa, en este caso, esta placa. Mirá qué linda esa placa. La tengo con un antiadherente. Pero vos en casa decís, Gladys, yo no tengo antiadherente. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo que vas a hacer es enmantecar la placa. La vas a mandar al frío y te vas a cortar papel manteca del tamaño de la placa. Lo vas a pegar sobre la manteca que está fría. Se va a adherir. Vas a poner otra vez manteca, enmantecar. Y ahí si usaste la misma mezcla, hacete una mezcla de almidón y de cacao. Y en cacahua toda la base. Volvé al frío. En cacahua me gustó. Volvé al frío. Me gustó el término. Porque viste que cuando haces bizcochos con cacao, solemos no dejarle una partecita y después le ponemos harina. Claro. ¿Y qué va a pasar? Blanco. Te van a quedar todos esos vestigios blancos. Sí, totalmente. Que no es muy agradable. Exactamente. No es muy agradable. Bueno, lo vamos a pasar a una placa que ya tengo acá. Es importante eso que dijo de no excederse en la incorporación porque si no pierde mucho aire. Es un batido liviano eso en pastelería, como bien dijo Blanco. Totalmente. Pierde mucho aire y en vez de quedar algo aireado le queda algo compacto que no es tampoco muy agradable. Entonces es importante eso. Exactamente. Todo el batido que logramos a un principio no lo metes. Tengo una quebrada. Ahí está. Una quebrada, digo yo. ¿Por qué una quebrada? Porque ves que tiene como este ángulo. Esto hace que apoye sobre la placa y lo pueda distribuir mejor. Mirá, vamos a hacer algo hermoso. Una quebrada de fodo. Una quebrada de fodo tiene varios bautismos. Claro. Eso le pusimos los pastereros, ¿no? Sí, totalmente. Porque en realidad es una, ¿qué sería? Correctamente sería una espátula. Una L. Si tiene muchos nombres así. Claro, vos decís una quebrada y los chicos ya, los que trabajan en cocina lo entienden. Ustedes saben de qué estamos hablando. Son códigos de gastronomía, ¿viste? Son los códigos internos de la gastronomía que hay muchos, ¿viste? Que decís la espátula de goma o decís la miserable también. Muy bien. Viste que cambian. Totalmente. Según quien te diga va cambiando el nombre. Dependiendo de dónde viene, dijo. Así es. Exactamente. Eso se puede congelar también, Glano. Si lo cocino y lo congelo. Si lo cocino, lo podés congelar. Así como está ahora, va a ir a un horno. No se espera un horno a 170 grados ya previamente precalentado. Así que gracias, Cine. Siempre precalentado. Siempre precalentado. Bueno, vamos a limpiar acá, que necesitamos limpiar. Lo voy a rellenar. Qué rico. Con crema, con durazno y con dulce de leche. Oye, esto para el fin de semana no falla. Lo que vas a hacer, acá utilizamos durazno de lata. Vos podés ponerle fruta, lo que más te guste. Hay muchos que le gustan con ananá, va muy bien. Ahí usa el ananá de lata también. Unas frotillitas también. Unas frotillitas que todavía hay. Vi que hay arándanos también. Hay arándanos, frotillitos rojos también. El mismo almíbar muchas veces lo usan para humedecer el mismo pionono. Totalmente. Exactamente. Y vamos con una, vamos, por favor, con un corazón, no debe faltar. Un corazón de dulce de leche siempre. Y acá lo arrollamos. Mirá qué fácil y qué sencillo. Repostero, ¿no? Porque si no... Sí, por favor, acá que sea... Un mar de dulce de leche. Un mar de dulce de leche. Y fíjate que yo, ¿qué hice? Cubrí toda esa parte. ¿Y para qué? Para dejarme arrollar. Mirá, vamos hacia adelante. Mirá qué lindo que se ve de este lado. Gracias, Ine, por el detalle. Ahora lo voy a contar. ¿Qué hizo Inés? La amo. Mirá, eso habla de una buena profesional. Mirá, ¿qué hizo? Gracias. Le puso cacao amargo. ¿Para qué? Porque viste que a veces el pionono se suele pegar un poquito. Sí, totalmente. Entonces esto hace que no se pegue. Mirá qué lindo quedó. Tenemos este pionono que lo podemos enrollar acá mismo, dejarlo en la heladera o lo podemos emplatar. ¿Lo emplatamos? Emplatemos. Derecho. Sí. Mirá lo que es esto. Es importante elegir un buen cacao para que quede ese color tan intenso a chocolate, ¿no? Mirá, exactamente. Mirá qué lindo este cacao, hermoso. Y acá vamos a levantar, siempre ayudate con una espátula larga para poder levantarlo. Ahí acabamos con la otra y lo vamos a pasar, ¿a dónde? A una tabla. ¿Qué tengo acá? Una tabla, un plato, pero esto no va a durar mucho tiempo porque vamos a entrar en un rato nada más. Mirá qué lindo, qué lindo que es esto.